Esto es la plaza Murillo. La plaza Murillo, que es el centro o parte del centro. Y justo al lado de este edificio tan bonito que es como un edificio colonial. Es un edificio colonial de 1700 y pico. Y justo dentro está el Museo Nacional de Arte de Pintura y que la verdad es que merece la pena visitar por lo que vamos a mostraros. Bueno, estamos viendo la exposición, tres exposiciones temporales y luego veremos la exposición fija. Una de las primeras que estamos aquí es la de Ligia Siles Crespo, que habla de las máscaras. Bueno, está hecho, como vemos, en papel seco. Unos ejemplos de estas pinturas que, en principio, como cuenta en... Dice que está basado en máscaras andinas que el abuelo de esta persona, de Ligia, pues que coleccionó y que le dejó como herencia. Entonces, bueno, pues como las tenía como herencia... Mira, esta, por cierto, la pudimos ver muy parecida ayer. Eh, Noelia, ¿te das cuenta? Esta del Diablo la pudimos ver ayer. Sí, en el Museo, en el Musef. ¿En el Musef, no? Sí. En el Musef, la del Diablo. Estas son dos más. Y Adriana Bravo, es una persona que lo ha hecho, ha hecho bastantes, o ha probado con bastantes técnicas diferentes. Está el dibujo, el vídeo, el bordado, la gráfica. Y aquí estamos, sobre todo, con el bordado. Y... Vamos a ver, que es bastante... Es una persona que utiliza el arte de forma político. Para mandar un mensaje político. Vamos a ver, aparte, en unos cuantos bordados, que es fácil de ver dónde está su mensaje político. Bordados, por lo que parece que son 60 vaginas. Pasamos también a mensajes directamente bordados, donde se puede leer. Por ejemplo, tenemos el, no porque golpes a un indio, te vas a hacer más blanco. Bueno, esto igual, en la sociedad europea no lo entendemos mucho. Pero bueno, imagino que aquí, en la boliviana, pues tiene su sentido. Luego también, hay algo que, como no somos bolivianos, o a lo mejor, tampoco hemos llegado, o hemos estado muy atentos a la política boliviana. Hay mensajes que no vamos a poder entender. Como por ejemplo este, raza maldita, raza. Parece ser que está relacionado con los golpes de estado, o el golpe de estado, como nos comentaban aquí, la persona que lleva comunicación en este museo de arte. Está relacionado con el golpe de estado del 2019. Parece ser, si no me equivoco, cuando, pues, hubo problemillas con... Maduro, Evo... Evo Maduro, no. Uff, estoy cansado, me falta un café. Con Evo Morales, ¿vale? Es que he mezclado, he mezclado. Hubiera un hijo entre Evo Morales y Maduro, y Nicolás Maduro, saldría Evo Maduro, sería, vamos, la... Bueno, entonces también tenemos aquí otro mensaje, que es salvajes, que por lo que nos contaban, también está relacionado con esto que pasó en el 2019. En el que decían que, si no me equivoco, los salvajes iban, o estaban creando problemas muy gordos en Bolivia. ¡Gracias! 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 Y aquí hay dos sirenas, o dos sirenos, no, dos sirenas, que son también lesbianas, y eso es lo que tiene el arte, que cada uno lo interpreta como cree, y aquí hay dos dragones, que son también dos dragonas, porque parece una vagina en el medio, aquí, que son dos dragonas... Una exposición de Vladimir Cruz, un hombre de 93 años, y es la exposición que tienen en Potosí, si no me equivoco, en el Museo de la Moneda de Potosí y que la han traído íntegramente aquí a La Paz. Se llama Cabeza de Payaso, que es el 70 que hemos visto hoy. Se ocupa varias salas y varios pisos. Sobre todo la vamos a explicar en lo que es el artículo escrito. Aquí hacemos un pequeño recorrido rápido para que se vea en qué consiste. Hay uno de los cuadros más famosos, por cierto, es la Virgen Cerro. Este cuadro en el que están las dos columnas, que se ven aquí, representan a las dos columnas de Hércules de España y la montaña, que es como la mina de Potosí. Luego por aquí está Jesucristo, está Felipe V, creo que es este de aquí, y habla sobre la importancia de la Virgen María o la Pachamama. Y no están de acuerdo todavía si se representa más a la Pachamama en el sentido de los indígenas que creían en ello, o a la Virgen en el sentido católico. Yo creo que aquí lo que parece ser que es un poquito la mezcla de los dos. Aquí se ven unos toros que, en mi opinión, pertenecen a la época... Bueno, dan a entender que esto lo construyó un arquitecto bajo las órdenes de algún dirigente español, pero también aprovechan y ponen una serie de elementos que parecen de aquella época indígenas. Entonces mezclan lo español, que es el toro, con las plumas y estos elementos que parecen indígenas, que es la unión de dos culturas dentro de un mismo edificio. Y ocurre también en varias catedrales o iglesias que hemos visto que lo que son los ángeles o los santos tienen como plumas y son cabezas muy grandes, con ojos muy saltones, que parecen un poco a las máscaras que hemos visto tanto aquí como en el Museo Musef. Dan a entender que van a hacer una catedral católica, cristiana, pero con pequeños o grandes toques indígenas de la época de cuando llegaron aquí los españoles, la época de Pizarro, a partir de Pizarro, 1500, 1600, que empezaron a hacer las catedrales, que ya eran barrocas, porque en 1500 eran renacentistas, pero llegaron en 1520 y algo, en 1530, cuando empezaron, se pusieron ya manos a la obra, era barroco, y entonces en esas catedrales o iglesias barrocas aparecen figuras que nos sorprenden a los europeos, porque nunca hemos visto esos ángeles o estos santos con estas cabezas tan grandes y con esta decoración como de plumas. Y hay que agradecer, esto por ejemplo no se ve en absoluto en las iglesias o catedrales que hicieron los británicos cuando llegaron a Estados Unidos, a Australia o cuando fueron a Nueva Zelanda, no queda ningún vestigio de los indígenas de la época en esa arquitectura hecha por los anglosajones. En cambio aquí queda, y esa mezcla hay que reconocer que es muy bonita, a mí personalmente me gusta mucho, incluso en este edificio se puede ver, como ya decíamos está esto, ese de ahí es un toro seguro y estas son las plumas. Noelia nos va a explicar sin mascarilla porque no hay nadie y es que si no no se nos oye, entonces momentáneamente nos quitamos la mascarilla, ¿qué piensas de esta obra? ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, es personal, pero se llama historia de la medicina. Y vemos al principio de todo, parece como el Big Bang allá, tenemos los dinosaurios, la primera célula que creó la vida, hombres durmiendo en las tabernas. ¿En las tabernas de tomar cerveza? Cabernas. Ah, vale. Ok, mira. Seguimos viendo indigenismo por aquí, la serpiente. Bueno, ¿la serpiente? Sí, luego el colibrí allí, cosas indígenas, y ya empezamos con la modernidad. Ya hablamos de los fetos, hospitales, medicina, doctores, el átomo, tres científicos que, bueno, ellos sabrán quiénes son. Después aquí ya la radiografía, microscopio, esto, pues no sé si es una célula, revoluciones, minería, es la evolución de la humanidad. Pues sí, sí, la verdad es que no la había pensado, pero gracias por la explicación porque es una forma muy interesante de haber descubierto esta obra. ¿De quién es la obra, por cierto? De Miguel Alandia Pantoja. Ah, de Pantoja. Bueno, de nuevo, otra obra que nos está impactando, este museo, admitimos que nos está gustando, que hay cositas muy interesantes, y en este cuadro que vemos aquí detrás de mí, vemos un carro que parece que está en movimiento, tiene una perspectiva un poquito rara, vamos a decirlo, pero nos podemos dar cuenta que las ruedas, como decía Noelia, están metidas en el fago, los pies o las patas del toro también, y luego lo curioso, tenemos el sol, como que está yendo hacia el futuro, pero el futuro también lo tiene al lado, que es el progreso, no sé si es normal, lo ponen de un color más frío, no sé si también por algo hay intención, que son los edificios altos. Entonces vemos aquí lo que es la parte rural con la parte moderna de edificios, que no sé si llegan a ver. Una obra, por cierto, que será de... Herminio Pedraza. Herminio Pedraza. Mira, y se ve gente. ¿Se ve gente? Sí, en el mundo moderno de lila, colores fríos también. Bueno, otro más, es que queríamos pasar rápido, hablar de uno y ya está, pero otro, cordillera. Así visto, parece que son cuatro trazos rápidos, pero realmente tienen volumen. No sé si la cámara lo va a captar, el volumen que tiene este cuadro de cordillera. Entonces, no, a mí que no. Pero hay allí como medio centímetro de espesor. Descubrir, Noelia, que esto parece los tres mundos. Tengo una lista. Te lo tengo. Tengo una lista. Gracias por ver el video.